La información aquí en la Liga, solo dos partidos, tuvo la jornada del mejor baloncesto del mundo este jueves en la NBA. Juan Fran, déjame decirte que el combinado de las Bucks de Milwaukee, a pesar de que Giannis Antetokounmpo se puso una capa, 54 puntos ayer, pero el combinado de los Indiana Pacers venció un partidazo al conjunto de las Bucks de Milwaukee sin Damian Lillard porque no pudo jugar. Ese marcador finalizó 126 a 124. ¡Qué duro! Es encestar 54 puntos en cerca de 36 minutos y perder el partido. Tú sabes cómo le dicen en mi barrio a eso, se fueron por el puente de la 17, los 54 puntos, porque al final de cuentas lo que vale es la victoria. Tú no haces nada encestando 50 puntos y el equipo no puede ganar. Hay que decir que Damian Lillard no jugó por ser partidos en noches consecutivas. Recuerden que con el tema del Loge Management, que es la administración de jugadores, con el tema de la carga de trabajo, tú solamente puedes sentar uno de los dos. Y en este caso, como no era un partido de televisión abierta, el equipo de los Bucks, por ser, repetimos, partidos en noches consecutivas, decidió que Damian Lillard estuviese sentado. Metió el brazo, ya no es entre Tucumbo, doble doble de 54 puntos, 12 rebotes, pero el equipo de Indiana Pacers, señores, que ha sido la revelación de esta temporada, son el mejor equipo ofensivo en lo que va de fase regular, el que más puntos por partido por cada 100 posiciones está permitiendo. Ciertamente son la quinta peor defensa de toda la NBA, pero son el mejor equipo ofensivo. Ayer Tyrese Halliburton con un triplazo en la cara de Cameron Payne para darle la ventaja y la victoria al conjunto de los Indiana Pacers frente al combinado de los Bucks de Milwaukee en ese partido. Y el otro encuentro, solamente hubo dos, que es el de... La serie en México. Sí, se jugó en México porque es parte de la globalización que se está viviendo, no solamente la NBA está implementando eso, la NFL también lo va a hacer este próximo domingo, eso lo estaremos hablando un poquito más adelante, con el encuentro entre Indiana Police y los Bucks de New England, allá en Alemania. Pero hablando de la NBA, el combinado de Atlanta salió por la puerta grande en ese partido con un trellón que estuvo montando un espectáculo en ese encuentro, donde pasó solamente dos puntos, 120-118, pero, pero... Sí, 120-119. Ah, 119, sí, perdón, por un punto solamente. Y el conjunto de Atlanta Hawks sale con la victoria de ese equipo y de ese encuentro. Y me parece, me parece que este año los Hawks de Atlanta están madurando producto de lo que han venido sucediendo el año pasado. Ellos llegaron a la post-temporada, se quedaron fuera del partido de play-in y posteriormente entonces han hecho los ajustes, hicieron movimientos. Un segundo año de John Temor en combinación con Trey Young, salieron de John Collins, que era un cáncer en ese equipo. Y lo que se espera, que ellos den un salto cualitativo de cara a esta temporada en el standing del este de la NBA. 41 puntos para Trey Young, amarró el combinado de Orlando en la noche de este jueves allá en México, en esa serie, como dijo Juan Fran, de expansión de la NBA, que ya ha jugado en Asia, en Europa, en América Latina, etcétera, etcétera. Necesitamos un juego de la NBA. ¿Pero en dónde? En República Dominicana. Ay, me encantaría. Yo quería ir a dos juegos de estrellas de la NBA, me encantaría que se haga un juego de aquí en República Dominicana. Perdón, perdón, perdón. Deja tu relajo, hombre. Deja tu relajo, hombre. No se va a diseñar. No, no se va a diseñar. No, pero de querer yo también quiero. Ah, bueno, de querer sí. De querer sí, yo quiero. O para empezar con pequeños pasitos, señores, que venga un jugador como LeBron James a un juego aquí. Pero él fue a Puerto Rico. A Puerto Rico, una liga que es más vieja que la NBA, con una mejor estructura. Pero yo no te dije que estamos... ¿Por qué no puede venir la República Dominicana? No, no, primero, el Palacio no tiene aire. Ah, no tiene aire. No tiene aire. Las condiciones no están dadas. Tiene gotera. Las condiciones no están dadas, entonces, para que LeBron James venga a un juego. No, 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 viene LeBron. LeBron viene mucho aquí, allá, a Casa de Campo y a vacacionar, donde van los ricos, aquí. Lo llaman, lo llaman. Vamos a suponer que Rafael Uribe es presidente de la federación. Gracias a Dios que tú trabajas ahí en... No, porque yo no estoy hablando de la organización, a veces no le está haciendo bien. No, está bien. Es la estructura del Palacio, que no tiene las condiciones. Tú imaginas un juego, va a meso, Mauricio Valle, picante, LeBron James Corsair. Falta a Juan Miguel Suero de Víctor Lee. A mí que me dieron una vez con una botella. Último que dio 100 pesos por una grada. La arena. En la última vaina. Y viene encojonado con un pote de media botella de agua, caliente, porque ya no fría. Y la tiran. Que pagó 100 pesos por esa botella de agua. Un zumbón en los pies del LeBron James. O aquí, un moretón, un moretón. Tienes toda la razón, pero todavía desacreditamos tu liga. Sí. No, no, no. El más calambre. Pues el calor no lo aguantaba. Señor, aprovecha tu denuncia. A la denuncia formal ahí. ¿Tú me quieres dejar hablar? ¿Puedo poner que era ella aquí? ¿Tú me quieres dejar hablar? ¿Tú me quieres dejar hablar? Milo, que el tema construye casa. Adelante, Martín. Por favor, ¿me quieres dejar hablar? Dale, Martín. Dale. Perdón. Yo sé que se vale soñar. Lo mío era, ojalá, en algún momento. Yo sé que no estamos preparados ni para un partido de baloncesto universitario en la República Dominicana. Yo lo sé. Pero no se vale soñar, Juan Fran. 100%. Sí. Elijo soñar. Elijo soñar. Elijo soñar. Me gustaría ver un juego de NBA en República Dominicana. Ya tuvimos un partido aquí de pretemporada. No sé si ustedes lo recuerdan. Aquí estuvo el combinado de Minnesota, Timberwolves, frente al Hick de Miami. Creo que en el 1999, en el 2001, no recuerdo. Hace unos años ya acabado de construir el asunto, claro. Pero sí se puede. ¿Y sí se puede tener partidos de grandes ligas? Claro, hemos tenido partidos de exhibición en marzo hay dos. Porque no estamos preparados para partidos oficiales. Eso es otra cosa. Pero no lo merecemos. Sí, no merecemos. No, y hay que trabajar con miras a estar preparados en algún momento, señora, porque somos un país en vía de desarrollo. Por eso no quiere decir que tenemos que quedarnos así. De la liga, de la mejor liga del mundo en baloncesto, que se llama la NBA. Una liga que revolucionó David Stern, el excomisionado de la NBA. Ahora está Adam Silver. Pero Stern mercadeó esa liga de una forma brillante. Y a nivel deportivo, pocas ligas se manejan como la NBA. Además de que resalta mucho a sus figuras, Juan Franco. Se cumplen 40 años, Martín, dicho sea de paso. Eso fue en 1984 cuando le dieron las riendas que sale O'Brien. O'Brien. Que de hecho el título de NBA lleva el nombre del excomisionado. Y él, con él a la cabeza, dicho sea de paso, que se está cumpliendo ahora en esta gira por México, 40 años de su nombramiento. Él es que oficializa irse a Asia, a partidos, Londres, México, Sudamérica, llevar toda la NBA, ampliar, expandirla de una manera. Y miran lo que se ha convertido, que sale él, sigue Adam Silver y ha trillado esos mismos pasos. Porque sabe que de alguna manera u otra esto le suma. Lo hace el fútbol, lo hace el béisbol. La NBA no se va a quedar atrás. Es decir, si la NBA es una liga de muchos del mundo, pues vamos a llevársela al mundo. Como inició David Stern esa gira a nivel mundial, Juan Franco. Y eso fue una revolución, Paloma, con él. Y Adam Silver sigue trillando ese mismo camino. Bueno, pues sí, hay que resaltar que David Stern, sin lugar a dudas, revolucionó en la NBA. Abogado, neoyorquino, un hombre visionario. Que muchas de las cosas que están pasando hoy en la NBA y la dimensión del juego, de la fanaticada y de lo que se ha alcanzado, ha sido por visión de alguien que creyó en que se podía expandir, se podía crecer y lograr esos resultados para un deporte tan seguido como el baloncesto. Ya la NBA tiene partidos oficiales en China, en Francia, en España, en la India, en Abu Dhabi, en Dubái, en México. Dubái está de moda. Está pegado. Está pegado ahí. Hay cuarto. Ahora, lo que hay que... Y Béisbol United va para Dubái también. Lo que hay que destacar es que como llega David Stern a la NBA, es simplemente como una estratega mercadológica para asuntos internos. Se le entrega la posición de comisionado a la NBA. Pero lo que más destaca, David Stern, es que tiene dos timbales, pillen puestos. Es un hombre de verdad. O sea, no se amedrentaba para tomar una decisión drástica sin importar qué iba a pasar. Recuerden, recuerden, cuando hubo la famosa pelea entre Detroit e Indiana, al otro día él sale, él, dando una rueda de prensa y unas declaraciones, diciendo, las suspensiones son esta, 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 esta y esta. Y el periodista, y un periodista le pregunta, ¿cómo fueron las decisiones de tomar? Dice él, se tomaron de manera unánime las decisiones, porque fui yo solo que las tomé. O sea, de manera arbitraria, él decidió hacer. Estas cosas y muchos más, de hecho, fue David Stern que vetó el cambio de Chris Paul a los Lakers en aquel momento, porque el equipo de los New Orleans en ese momento era propiedad de la liga, y él era quien administraba todo por el conjunto de dueños. Y lo que más destaca a David Stern es su personalidad de decir las cosas y hacerlas como él entiende que son correctas. Y nadie faltaba el respeto ahí, eso no era de que cuica, porque Adam Silver, que es un mamita, un flojo, un enclenque, pero tiene un gran cerebro. Pero, niña, y todos esos calificativos negativos, peyorativos, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? No, Adam Silver es un mamita, por Dios. No, porque es que para tú resaltar una cosa, no tienes que aplastar la otra, niño. De las cualidades buenas que tiene Adam Silver es que él heredó toda esa capacidad intelectual de David Stern, pero él no tiene timbales, es un flojo. O sea, si hubiese tenido timbales, sanciona a James Harden, por ejemplo. Pero James Harden, James Harden públicamente dijo, yo no quiero saber del gerente de Philadelphia Seven Seasons. ¿A qué liga pertenece a Philadelphia? James Harden ya dejó claro que él es el sistema. Si Philadelphia pertenece a la NBA y tú eres el comisionado de la NBA, el representante de los dueños, un jugador no puede venir a decir públicamente, yo no quiero saber de tal tipo, es un ladrón, esto es lo que es otro. James Harden dejó claro que él es el sistema. Pero le mete 25 juegos nada más a Paquitín, ¿cómo se llama? Pero tú no puedes hacer deporte, crónica deportiva, sí. Le mete 25 juegos haciendo 3 likes con una pistola en la mano, cuando eso está prohibido, 25 juegos con una pistola, 3 veces. Y a Mike Bridge, que le dio golpe a la mujer, trompar, le entró a trompar, está sentenciado por la justicia federal, tiene... No, que eso es bastante delicado. Le mete 20 juegos. O sea, ¿y cómo es? Ha sido flojoso. O sea, es el precio de yo hacer lo mal hecho en la NBA, que me metan 25 juegos, que lo pague el dueño. Es el precio. Putón flojo. ¿Y cuál es la sanción que entiendes tú? ¿Cuál es la sanción que entiendes tú que merecí entonces? No, retrato. No, retrato, te jones. Claro. Me retrato, perdón. No debí decir eso, pero sigue siendo un club. Mira, te sigue. Manejó mal también el tema de Ben Simmons. Sí, claro. Muy mal. Él ha manejado los temas con los atletas. No ha tenido capacidad de manejar las crisis. Recuerda algo, la NBA, de un tiempo para acá, se ha vuelto una NBA de dueños de equipo. No, 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 no. Se ha vuelto una NBA... Siempre ha sido así. Sí, pero ahora el comisionado no era igual que Larry O'Brien, no era igual que David Stem, que estos tipos tenían poder en la liga para hacer cualquier cosa. Martín, por encima de cualquier dieño. Este tipo te obligaba a vender un equipo. Tienes que venderlo. Si no, no va a pertenecer a la liga. Ese David Stem, ese tipo, cuando comenzó a expandir la liga, hay una anécdota muy bonita que yo quiero compartir contigo, que me estás escuchando a través de SuperQ 100.9. Anota el número de cabina porque, anótalo, porque aquí hay boleta, furgón de boleta, regalo, dinero, para que cuando digamos que nos llame, al 809-562-2732, SuperQ 100.9, llames de una vez y te conectes con nosotros. Hay una anécdota muy chula de David Stem y un periodista, cuando él tenía esa ansia de expandir la NBA por todo el mundo. Se le acerca un periodista y le dice, en Argentina le gusta mucho la NBA y a mí me gustaría llevarla a Argentina. David le responde, ¿qué tanto le gusta? El periodista le responde, más del promedio. Y me gustaría tener la oportunidad de llevarla y producirla y reproducir las transmisiones en Argentina. Y él le respondió, 2,000 dólares al año y cerramos el trato. El periodista se sorprendió y dijo, ¿estás hablando en serio? Tenemos un trato. Le dio las manos y a partir de ese día, la NBA se reproduce en Argentina. Y mira cómo comienza, un tipo visionario que hoy en día, Argentina es uno de los países sudamericanos que compra los derechos de reproducción de la liga de los más caros que hay a nivel mundial en Sudamérica, Martín. Así es, es un mago de la mercadología, del deporte. Eso es, David Ensene. Y pragmático sobre todo. Yo creo que el pragmatismo lo define en esencia y perfección. Super Q 100.9, señores, 809-562-2732. Porque estamos a punto de abrir las líneas para comunicarnos con todos ustedes y que nos expresen lo que ustedes sienten en este momento. Sobre todo, le pueden entrar a Juan Fran, si ustedes quieren. No hay problema. Porque sí, porque no me gusta como tú. No, no, no. Tienes que bajarle un 2. Fue excelente comentario el que hiciste, Juan Fran, pero lo dañaste al final. Claro. Y no te vamos a poner el huevo porque Martín te quiere. Estamos en la barrilla de salida y le damos una vuelta rápida a los deportes que ellos no se atreven a mencionar. Por eso somos los delanteros en todos los deportes. La Liga. Mira, en el día de ayer, Adidas hizo oficial una entrevista que muchos estaban esperando. Recuerden que Francia ganó el Mundial 1998 con un doblete de Zinedine Zidane. En 2022, Qatar 2022, Argentina ganó el Mundial con un doblete de Lionel Messi. Pues ellos nunca tuvieron la oportunidad de jugar juntos y Adidas logró que Zinedine Zidane y Lionel Messi se sienten en la misma tribuna a contar su historia. Hay unos madridistas cabreados por las declaraciones de Zinedine Zidane. Se le preguntaba en vivo a Zidane que el que fue director técnico del Real Madrid que jugó sus mejores años en el Real Madrid le dijeran que le dé una expresión, un significado que definiera quién es Lionel Messi y él lo definió absolutamente como magia. Y los madridistas, a partir de esas declaraciones, como que han tildado a Zidane de que se le ha vendido a lo que ha generado el fútbol a través de Lionel Messi. Señores, increíble estas declaraciones. Hay una entrevista en español. Recuerden que Messi habla el español argentino y Zidane habla el español un poco ligado al francés, pero sigue siendo español. Es una entrevista muy chula. Ellos hablan de todo, hablan de sus vivencias, hablan de cómo fue ese Mundial que fue parecido y quien ganó el Balón de Oro de 1998 con la FIFA, también Zidane para ese año por solo haber ganado el Mundial una estrella y ellos en esa entrevista se desahogan. Quien sí se desahogó, pero en mala manera, fue Fernando Santos, el exdirector técnico de la selección de Portugal, que ya fue cambiado por el equipo de Portugal. Recuerden que en el Mundial Qatar 2022, Santos, en los octavos de final, dejó a Cristiano Ronaldo en el banco, sentado, y no lo entró a jugar en el primer tiempo. Posteriormente a eso, Portugal fue eliminado, fue dejado en octavos de final del Mundial y a partir de ahí, Ronaldo y Fernando Santos jamás se volvieron a hablar. Pues a Fernando Santos se le abordó sobre este tema, de que por qué se había dado esa situación y Santos lo que dijo fue que él no había hablado con Cristiano Ronaldo a partir del Mundial. Es decir, esa relación Paloma está sumamente fracturada y si Fernando Santos hubiese seguido al mando de la selección de Portugal, es muy posible que Cristiano Ronaldo no estuviese ahora mismo llamado ni convocado con esa selección. Él dice, Fernando Santos, que él malinterpretó su decisión de dejarlo en el banquillo para sacarlo en el segundo tiempo, pero se le hizo tarde a la selección de Portugal y cayó en octavos de final del Mundial que era ya con 38 años para 39, el último Mundial de Ronaldo porque con 43 años es difícil que él llegue al Mundial de Norteamérica en 2026. Muy desacertado, Fernando Santos. Ni yo le voy a hablar a, señores, dejar en el banquillo a un jugador de la calidad de Cristiano Ronaldo con cinco balones de oro y un hombre que le aporta tanto a su equipo y sobre todo en un momento que era para él recordar un Mundial que era demasiado significativo, ni yo le voy a hablar a Fernando Santos. Estaba dejando su vida. O sea, entregándolo todo. Cristiano Ronaldo para él siempre fue su sueño. O sea que no. Si usted sintonizó ahora a través de SuperQ 100.9, recuerde el 809-562-2732, pero si usted sintonizó ahora, aquí se ha hablado de la serie de titanes del Caribe entre Tigres del Liceo y Aguilas Ibaeña que inicia hoy donde César Valdés abrirá por el conjunto de los Tigres del Liceo y se habló de NBA, del partido en México y de los dos encuentros que hubo con Giannis Antetokoun puso a la cabeza pero que perdió el combinado a su box de Milwaukee. Se habló de David Schoen, se habló de Zinedine Zidane y Leo Messi, se habló de Fernando Santos y Cristiano Ronaldo, entre otras cosas se debatió. ¿Y de los ganadores? ¿Y de los ganadores del Vato de Plata con nuestros tres dominicanos? Para que busquen Martín, Paloma, Juanfran, todo ese contenido en YouTube que sale un poquito más tarde ya y ahí está la transmisión en vivo para que usted siga de cerca de todo lo que se habló en la liga en el día de hoy, Juanfran. Así es, bueno, hemos llegado a la parte final de este programa y Paloma, usted puede venir al centro, por favor. Ayer le prometí. Tú inventa mucho, Juanfran. No, no, no. Vamos a invitar a la gente a que disfrute esta noche la serie de Titanic 7 de la noche en el City Field. Será el lunes cuando Paloma se ponga ahí a la... El lunes se lo promete. ¡Siembla! 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 ¡Siembla!